estas cosas me pasan a mí muy buenas noches cómo andan cómo les va muy buenas noches cómo están quien está ahí la vivió la querida contento de verla y esto es lo que usted tenga cuidado con las alfombras si este piso una alfombra se puede caer cómo están cómo les va hola mira qué lindo el teclado hola buenas noches hola silvia irene sí fresca o la bicha querida compañera de mi madre de la escuela un aguller glorioso está fresquita la noche si está fresquita la noche está hermosa si bebe atriz terrenés a mí también me pasa si yo tengo celulares contra choque me caen los tiros soy bastante torpe bueno ya estábamos en el sábado que increíble no ya nos vamos a llegar puesto casi el mes de noviembre estamos mediados del mes de noviembre si yo pudiera decirles qué fecha hoy es hoy estaría feliz pasaría airosamente una prueba de detección de alzheimer pero sé que hoy es sábado sábado noche húmeda en las sierras pero feliz con la lluvia si acá también todos felices felicísimos con la lluvia muy felices muy felices muy muy felices porque bueno está bueno que se cumpla algo de esto de que siempre que llovió paró pero también que caiga agua como efectivamente como dicen los poetas ojalá que llueva café en el campo nosotros con un poquito de agua estamos contentos bueno vamos a alargar ya somos los que estamos no somos tanto así que vamos a leer hoy he escogido unos poemas de editorial brujas saludo a gustavo 14 de noviembre muchas gracias por eso les decía mediado noviembre ya estamos en noviembre la mitad casi y les decía que hoy he escogido a este texto que me parece una maravilla fíjense dice aguaceros hay una luz ahí que me ilumina se llama aguaceros poemas del linaje y es de cristina ya ramallo ella es una poetisa local de córdoba quizás muchos la conozcan puede haber sido compañera de ustedes en el sembram escribe preciosamente y es voluntaria del acompañamiento telefónico a mayores buscaba hoy que leer tengo un montón de cosas para leer por lo cual ahora es como así como escoger de un menú exquisito lo que uno tiene y dije vamos con cristina así que comparto de ustedes aguaceros poemario del linaje editorial brujas cristina ya ramallo es la autora cristina nació en 1950 nació en córdoba hoy su otro lugar es sal si puedes escribió poemas puertas adentro en 1990 ella cursó en la ONC literatura latinoamericana seminario de literatura argentina cordobesa sociología laboral literaria bueno muy estudiosa mitología griega bueno con la meli también corrección de textos bueno además es artista plástica si no me acordaba director del programa cultural miren como es típico de ella ASA asembrar amor tuve un premio en el 2004 por la fundación agenda de las mujeres por su aporte en la difusión de los derechos humanos de las mujeres fue diploma de honor disertante del seminario permanente de literatura en el 2004 premio a PEF del 92 bueno mención de honor en un concurso premio Génesis en el 2001 primer premio malo no le falle en el 2000 primer premio de concurso literario hay canelones 2002 en Uruguay y segunda mención en guanasacate de letras 2005 hola Silvia Cristina escribió unos poemas preciosos y ahí vamos con ellos digo porque a mí me gusta también que ustedes reconozcan Natalia por ejemplo que les lee una gran amaturga tiene obras escritas premiadas hay veces que es muy injusto que esto de que nadie sea poeta en su tierra bueno nadie no acá en ese plan le vamos a dar voz a las voces propias voy a leer unos textos que me parecen hermosos a mí me encantan me encantan me encantan me encantan bueno se llama aguaceros por supuesto y esta sección es aguaceros como eclipses quizás aprendas a leer la magnitud de mis silencios a descifrar la cautela de mis ojos a saber que respiro para adentro sin entender porque no he muerto si tengo el corazón cristalizado algo no deja que alcance el borde de tu sombra busco un espino que active la luz de algún señuelo inútil un soplo de fantasmas deshace los pabilos oscurece laberintos y yo no llego se agua mi alegría entre tanto mandato que mutila reverdece la piel en un instante y en un instante se marchita festeja la osadía por un silbo del reflejo y como un suspiro se aniquila vamos con otro anda tu boca persiguiendo mis pisadas diciendo leer a mi alma lo que su alma la ama anda tu corazón latiendo mis latidos ahogando mis segundos solviendo mi espinazo anda tu vida viviendo mis suspiros diciéndole a mi oído que no respira sin mi sino anda tu existencia viviendo de la mía y yo amortajada de amor estoy sucumbiendo estoy sucumbiendo son una belleza habrán notado no no me digas amor ya no me digas no me mandes no me dictes no me exijas que controle los desmanes no intimes a mis sueños a que no sueñen ni le obligues a mi aliento la manera de mostrarse no dispongas de mis plazos no me ordenes las señales no decretes no decidas no dirijas ya no amor que queda mucho cielo para abrirse es una preciosura ¿no? nada más todo sobre la vida amorosa espero que seas predecible que adjuntes en algún lugar de la memoria un catálogo un bostejo un deseo espero y no es bueno hay destiempos en los tiempos senderos bifurcados y mucha espina en sus perfiles espero y no debo la espera es una herida un desgarro con pasado que te va desfigurando sí son preciosos hola chinita muy buenas noches ¿cómo estás chinas me alegro que te gusten te recuerdo los recuerdos te recuerdo los olvidos te recuerdo el presente no vivido te rescato el último suspiro que habías extraviado y anoto los trajines para no andar de blanco en blanco inútiles cansancios no acierto por donde andan las hilas de mis pasos es una belleza deja que pueda volar en otra encrucijada y déjame el aliento sin bozales y las huellas sin sandalias déjame secas las alas los atisbos desiertos de calvario y la piel sin máscara déjame libre el alma que mi esqueleto se agrieta de tanta imaginaria no mires atrás después de haber visto tanto fuego tanta luz iluminada por los cetros de tantas cruces tanto bastón y tanto manto no daré vueltas mis ojos al pasado enterraré la antigua mujer que mendiga concesiones dejaré surgir la niña de ojos verdes que vive en mis polleras y lleva cocidos al chalecos mudroños de coraje y albedrío hermoso hermoso dice la tele me alegro que les guste María Cristina qué bello bien la tocalla hermoso escribe Cristina Ramallo es la autora y este libro es de qué año del 2006 yo todavía lo tengo lo leí y me encanto necesito un lugar donde desnudar mi aura escuchar mi oráculo del alma buscar mi semilla de entrecasa y sentarme en la mesa con miedos audacias desparpajo necesito un espacio en mis espacios acomodar mis mujeres frente al fuego penetrar en las chispas de sus ganas y bailar hasta el alba con sus sueños necesito un minuto peregrino un tiempo de valancia con audacia de loba o de paloma y después elegir libremente el castillo o la cabaña donde respirar mi vida sin mordazas es bellísimo necesito un espacio en mis espacios acomodar mis mujeres frente al fuego penetrar en las chispas de sus ganas y bailar hasta el alba con sus sueños necesito un minuto peregrino un tiempo de valancia con audacia de loba o de paloma y después elegir libremente el castillo o la cabaña donde respirar mi vida sin mordazas bellos poemas con pocas palabras bien enhebradas cuánto contenido es brillante es preciosa es musical además también me parece que Irván acose y se anuda a la vida de la mayoría de las mujeres que escuchan el buenas noches y después lo transmiten por whatsapp me sirvió que tensara las amarras que nutriras mi menguante que soplaras con fuerza mi velamen los minutos que transito están acechados por fantasmas por espectros de todas las edades no distingo centro ni márgenes en este laberinto de corales hay una cadena de angustias gobernando el timón de mi navio es bellísimo me sirvió que tensara las amarras que nutriras mi menguante que soplaras con fuerza mi velamen los minutos que transito están acechados por fantasmas por espectros de todas las edades no distingo centro ni márgenes en el laberinto de corales hay una cadena de angustias gobernando el timón de mi navio y vamos terminando dejo que el rocío enternezca tu mirada que el día se interne en la badía de tu angustia y luego calla capituló mi bata de dragones y pagodas mi tibia desnudez ansiosa se perfuma esperando tu regreso no te otoñes amor ya no te otoñes despereza te de tanto simulacro desempolva los ritos y los juegos dibujale una arlequina tu mirada y encerezale los miedos y retoñe esa antigua manera de entibiarme el alma no te otoñes amor ya no te otoñes que te espero con la piel hecha una lágrima no te otoñes amor ya no te otoñes eterno milagro y las miradas besándose en silencio nos encontramos sedientos bajo los pies del agua descalzos del mundo y envuelto entre las sábanas y con este cierro tus lenguas serpentean las bocas de mis noches insolente te acomodas en mi costal adormecido por los velos de la escarcha tus brazos insensatos acarician sigilosos la desnudez de mis antojos gozo tu gozo y dejo mi pasión liberada a tus caprichos que más decir todo lo que agregue está de más no te otoñes que bella imagen eso va a hacerse común con la naturaleza no te otoñes amor ya no te otoñes que tus lenguas serpentean las bocas de mis noches insolente te acomodes en mi costal adormecido por los velos de la escarcha escuchen esto tus brazos insensatos acarician sigilosos la desnudez de mis antojos gozo tu gozo y dejo mi pasión liberada a tus caprichos bueno ojalá liberen sus pasiones gocen el gozo de otra y la liberen y la dejen suelta a merced de los caprichos de esa persona que las ama que nos ama gracias a María a Cristina Ramallo gracias Cristina a Nelsina expresó un alma hermosa y muy sensible bueno me alegro que tus sueños tengan poesía chinita besos descansen tengan lindo domingo está hermosa está fresca la noche con lluvia bajo la temperatura y mañana dos cosas por favor recuerden completar la encuesta y compartir la encuesta que está que hemos mandado por whatsapp que está en facebook es muy importante para que podamos evaluar como ha sido este año para ustedes para nosotros para el CEPRAM y planificar el año 2021 que se acaba este pero sigue el otro y va a ser distinto seguramente chau y mañana nos vemos en cine de Iván con la película de Sofía Loren que está en Netflix las quiero mucho que disfruten